Música Así es, muy buenas tardes, señor Jimi Caixa, gracias por esta entrevista y pues hemos venido acá al municipio a una visita protocolaria para promocionar las fiestas del día definado que prácticamente es una fiesta cristiana una fiesta que conmemoramos a todos los fieles difuntos pues queremos compartir la colada morada el día 2 de noviembre, el domingo que están todos invitados en La Moya es la colada más grande del mundo pues organiza la reina de Pelileo, Natalia Zúñiga y además de esta visita de invitación a todos los departamentos del municipio también vamos a invitar para que nos acompañen el día 15 de noviembre para el gran baile de reinas, Noche de Reinas está organizando este evento para recolectar fondos para la Navidad para agasajar a los niños pobres de toda la zona rural de Pelileo Don Héctor, el papacito de la reinita el día de hoy haciendo una visita a la municipalidad esto con el fin de promocionar el trabajo que viene realizando la reinita ¿qué es lo que se prepara? bueno, el martes pasado habíamos conversado con el doctor Manuel justo a lo que salía de un encuentro deportivo en la cancha sintética y el objetivo de tener esta reunión con el señor alcalde es para que la reinita de Pelileo conozca las diferentes direcciones, departamentos de la municipalidad y también poner al servicio de la municipalidad y también compartir el plan de trabajo que estamos llevando adelante con el equipo de apoyo a la reina el día de hoy con el señor alcalde vamos a recorrer porque queremos promocionar un evento que tenemos planificado para el 15 de noviembre y el otro también que es el más próximo, el 2 de noviembre que es el programa de la colada más grande del mundo donde estamos insertados con la reinita entonces el objetivo de visitar las diferentes direcciones y departamentos es porque estamos promocionando un baile de la solidaridad donde vamos a recaudar fondos para el agasajo navideño a los niños de las comunidades de Cantope y Leo entonces ese es el objetivo de esta visita al señor alcalde usted como papacito siempre dándole el respaldo, el apoyo respectivo ¿para qué se cumpla un plan de trabajo que la reinita ha establecido? bueno, la responsabilidad nosotros como papá siempre estamos ahí arrimando y no podemos dejarle a ella sola porque siempre los papás tenemos que estar ahí y también el equipo de trabajo, el presidente del barrio, el vicepresidente y otros directivos del barrio central nos están apoyando y entonces en ese trabajo nos encontramos este baile que se prepara para el 15 ¿qué nomás tiene? ¿ya tienen definidos artistas de pronto? sí, justo ahora ya nos entregaron las entradas vamos a comenzar dice Natalia Primera Reina de San Pedro de Peileo invita al baile de la solidaridad van a estar los artistas Elizabeth Rosales, la dama de la canción y como plato fuerte va a estar el internacional Gustavo Velázquez el lugar es el Magic Palace vía García Moreno junto a Promacero la fecha el 15 de noviembre a las 20 horas vamos a contar con la presencia de varias reinitas cantonales, parroquiales y barriales entonces va a ser una noche de compartir así es que queremos invitar a la ciudadanía perileña a todos que compartan unos momentos de alegría en familia y vengan a apoyar el objetivo es para el agasajo navideño a los niños de Cantón Peileo ¿de pronto ya se tiene establecido el costo de las entradas? sí, como este es un evento para recaudar unos fondos el valor de las entradas es de 10 dólares entonces vamos a tocar las puertas de diferentes personalidades del cantón amigos, vecinos y todos para hacer realidad este evento con cámaras de Carlos Kinga Jimmy Kaysa Jimmy Kaysa